Y en este sexto seminario de Desayuno, Motivación y Negocio tenemos uno de los patrocinadores que es Casa Bella. Estamos con don Antonio Araiza. Así que un placer estar con usted. Ahora háblenos, ¿qué le ha parecido este sexto seminario? Muy motivacional, mucha gente que está queriendo progresar, que está queriendo salir adelante. Lo recomiendo para las personas que no han asistido. Bueno, ahora háblanos acerca en qué consiste Casa Bella. Mira, Casa Bella es una compañía de bienes raíces que se especializa en ayudar a todas las familias con sus necesidades relacionadas a bienes raíces. Desde comprar, vender o también si tienen problemas con sus pagos de hipoteca, les damos asesoramiento sobre eso. Y pues los invitamos si tienen alguna pregunta que pasen a nuestras oficinas. Bueno, ¿dónde están instalados? Me puede dar el sitio web o el número de teléfono para que toda la gente que nos está viendo sepa cómo los puede contactar directamente. Sí, claro. Mira, el número de teléfono es 310-675-2999. Pueden llamar a cualquier hora. Las horas de oficina son de 8 a 7 de la tarde. Pero si no estamos ahí, pueden dejar un mensaje y nosotros le devolvemos la llamada al día siguiente. Bueno, ya escucharon todo lo que tiene que ver relacionado con compra-venta, con su casa-hipotecas. ¿Qué mejor que Casa Bella?